Música Hola banda como estan? Hablas un nuevo feliz comisiones Y en esta ocasión les traigo este pequeño video Los juegos de Killary Team Para que vean Como muy divertido Esta Una de las partidas que tiene Es un cabrón Para... Acuérdame el pelo así El pelo El pelo A jugarlo Quería mostrarles Algunos combos Que se dan metales La neta es un robot Que esta divertido No me puede acertar Este huevo Que se... Ese robot La neta es un robot De... 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 Que raro Que ustedes ven a mano Se ponen bien Pero... Vea ahí He usado una felicidad De... 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 La neta no se De... Que... O sea... No hay... ¿Ah? No hay... De... De... La neta... No hay... Pero si tu compras este killer Hay un papel De... Como... Todo de todo Y... Eniew... es clasico para que se juegue la nueva versión, la última versión y la meta si se juega y no la paso muy divertido y pues bueno, yo les quería mostrar un poquito de esto, de cómo está el pedo y animaros para que se encuentren en el Xbox One, ok? si no es por el momento amigos, espero que se la pasen chida y nos vemos en línea, bye y nos vemos en el próximo video